Música 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 Que tal amigos, hoy estamos en un nuevo video Aquí En Adobe Y en este video Te voy a platicar acerca de lo último Que ya se filtró De la semana 4 Del evento de verano Porque seguramente tú sabes que este viernes Apenas va a comenzar la semana 3 Y ya se filtró Lo que llegará en la última Semana del evento De verano, así que Si eres nuevo te invito a Por favor suscríbete aquí a mi canal de YouTube Para que yo siga trayendo contenido para ti Y también déjame tu like, comentame tu opinión Y por supuesto No olvides de utilizar Mi código de Roblox VideoStar Mr. Bunny Cuando estoy con vosotros Robux O la suscripción De Roblox Premium También te recuerdo Seguir en mi canal de Twitch Porque no muchos Saben que tengo el canal de Twitch Donde también hago directos Regalando Robux Así que sígueme por allá También Y hablando de Robux Ahorita te voy a platicar De mi nuevo concurso de dibujo Pero antes También hazte patrocinador Porque si no puedes apoyarme Utilizando mi código de VideoStar Me puedes apoyar siendo patrocinador de mi canal Pero ahora sí como te estaba diciendo De mi concurso de dibujo Que acaba de iniciar casi Este concurso de dibujo Con temática de mi cumpleaños Donde en primer lugar Se va a llevar hasta 1400 Robux con tags Si quieres saber más detalles Ve aquí a YouTube A la peste de comunidad de mi canal Para que veas Los detalles tú mismo Y sepas Cómo participar en este concurso Antes De la fecha límite Pero bueno Ahora sí te voy a comenzar A platicar De todo lo que sabemos Acerca de la semana 4 Pero no sin antes platicarte De lo que se viene En la semana 3 Porque pues primero Hay que entender Lo que se viene En la semana 3 Para platicarte de la semana 4 Así que rápidamente En la semana 3 Vamos a tener El nuevo minijuego Que va a ser el último De este evento De verano 2024 En este minijuego Vamos a tener que ponchar globitos Y vamos a tener una especie De payaso ahí vigilándonos Porque pues ahí sale Un payaso macabro Ahí como que viéndonos Está bastante interesante Este minijuego Obviamente yo lo voy a estar Haciendo directo este viernes Para que no te pierdas Ahí cuando ponte tickets Con ustedes Y este viernes También vamos a tener Dos mascotas Que son Este El unicornio de globo De mil robux Y el corn dog De 120 mil O 125 mil tickets Más o menos Creo que recuerdo ahí La cantidad De tickets Que van a gastar Ah 125 mil Aquí dice Ah bueno Te recuerdo Estas dos mascotas Para que no se te vayan A pasar Porque la verdad Es que si están muy bonitas Y luego no vayas A decir de que Es que este boni no me dijo Me hizo bolas El boni Bueno pues ya Aquí te estoy aclarando Para que no te me confundas Pero bueno Ahora si Lo que tanto están esperando Amigos Vamos a hablarte De la semana 4 Y es que pasa y resulta Que últimamente Mis seguidores Me han estado enviando Fotos En discord Donde dicen Que tienen Información verídica Acerca de la semana 4 Y no fue hasta Que un seguidor Me envió Literalmente Una foto De roblox Estudio Donde se puede ver Las cuatro cosas Que vamos a tener En la semana 4 Vamos Una por una En primer lugar Tenemos El águila calva Que básicamente En un directo anterior Yo les dije Que íbamos a tener Un águila calva Pero antes de hablar De las mascotas Más a profundidad Te quiero recordar Que vamos a tener Un último carro Así es amigos Vamos a tener Un vehículo Vamos a tener Un monster truck Wow Probablemente Simplemente Se trate De un rediseño Del monster truck RGB Que ya tenemos Desde hace ya Un tiempo Así que No hay que emocionarnos Mucho Pero eventualmente Si va a ser un diseño Original Nuevecito 100% Pues entonces Si va a costar Una buena cantidad De tickets Yo estimo Que vaya a costar Alrededor De entre 80 mil A 120 mil Tickets Así que Si va a estar caro Este nuevo Monster truck Pero pues hay que ver Si eventualmente Si va a estar bonito A lo mejor Va a costar menos Que el carro Que tenemos americano De este lado Así que Hasta no ver No creer Pero ve ahorrando Muchos tickets Porque este carro Se dice que va a estar Bastante bonito Según palabras De Adobe Pero bueno Ahora si vamos a detalle Con las mascotas Porque ya te mencioné El águila calva Que precisamente Es la mascota De la que no tenemos foto Pero pues tu puedes Buscar en google Para que veas Como se ve Un águila calva La verdad Se parece mucho Al halcón Que ya tenemos Acá en el Adobe De hecho en un directo Yo había dicho Que a lo mejor Se iba a añadir Un águila Y muchos me dijeron No ya tenemos El halcón Mr. Bunny Y resulta que Si se va a añadir Un águila Así que Vaya vaya Los que no me creían Y la segunda mascota De esa si tenemos foto Porque resulta Que va a ser Un toro Así es amigos Precisamente El toro Que está en el juego Del toro mecánico Así es amigos Se dice que Estas dos mascotas Van a ser De tickets Sin embargo Aún no se ha especificado Se dice que Por lo menos Alguna de estas dos Era de Robux Pero Obviamente un poco Más barata Que la de mil Que vamos a tener En unos días Pero antes de continuar Platicando del evento Te invito a que lleves Todos mis objetos Del catálogo De Roblox Porque ya tengo Nada más y nada menos Que 142 Ítems En el catálogo Y en los siguientes días Voy a estar sacando Cinco objetos más De Murder Drones Así que si se gustan Mis ítems de Murder Drones Te invito a que los lleves Pero antes de Murder Drones El día de ayer Saqué Nuevas caritas En Roblox Te invito a que las lleves Todas Mis primeras Siete caritas En Roblox Y voy a estar sacando Más La siguiente semana Cada semana voy a estar Sacando siete caritas Así que no te las vayas A perder Pero bueno Espero que te gusten Y que las lleves Ahora Vamos a platicar Algo muy preocupante Que seguramente Ya te diste cuenta Esta foto que te estoy Mostrando aquí Es de Roblox Studio Y únicamente Los desarrolladores De Adobe Son los que pueden Editar El mapa de Adobe Y más precisamente Los eventos En el Roblox Studio Entonces básicamente Esto es preocupante Amigos Porque significa Que fue un desarrollador El que tomó Dicha foto Y la filtró Pero cuál De todos los desarrolladores Porque suena un chingo Quién sabe O sea que básicamente Hay alguien En el team Adobe Que no está conforme Y anda filtrando cosas Esto es muy preocupante Porque recordemos Que ya se acerca El séptimo Aniversario de Adobe Ya se acerca El séptimo aniversario De Adobe El cumpleaños de Adobe Que es en el mes de julio Por si no lo sabes Y básicamente Se dice Que van a filtrar Dicho evento También Se dice incluso Esto ya es teoría Esto te lo voy a platicar En otro video Más a detalle Este 100% en el tema Del cumpleaños de Adobe Pero te voy a platicar Algunas cositas Se dice que en el Cumpleaños de Adobe Le van a hacer remake A varias cosas Como por ejemplo Algunos dicen Que vamos a tener Un nuevo edificio Una nueva área En el mapa Un rediseño A los dos Carros legendarios Más importantes En Adobe Que vienen siendo Pues el Rocket's Led Y la nube Esto la verdad Me llama mucho la atención Una segunda versión Del Rocket's Led Y una segunda nube Wow Eso sería bastante bonito Aunque obviamente Si eres coleccionista No te va a gustar Porque Pues esto podría llegar A devaluar Al primer Rocket's Led Y a la primera nube Entonces No es muy bueno Entre coleccionistas Este tema Pero bueno Ahora Antes de continuar Te invito a que vayas Aquí a la peste De mi comunidad De mi canal De YouTube Porque seguramente Viste que ayer Subí un short De los 2000 días Muy pronto Estaré haciendo Un video completo Contándote mi historia Luego de 2000 días En Adobe Pero quiero que vayas A esa publicación Para que me escribas Tu pregunta Así es Porque voy a estar Respondiendo Preguntas En ese video Me vas a poder preguntar Cosas de Adobe Como por ejemplo ¿Cuál fue tu primera mascota? ¿Cuál fue tu primera mascota legendaria? ¿Cuál es tu dream pet? ¿Cuál mascota no te gusta? ¿Cuál es tu actualización favorita? Voy a estar contestando Muchas preguntas En este video Que espero subir En los siguientes días Así que la publicación Ya está Ve a hacerme tu pregunta Aquí en YouTube Aquí en mi canal En la pestaña De comunidad No vayas a faltar Porque tu pregunta Puede salir En ese video Seguramente Cuando estés viendo Este video La publicación Ya está Todos aquí abajo En los comentarios En el comentario fijado Te voy a dejar Tanto el link De mis ítems Como el link De dicha publicación Por si de plano No la encuentras Por ningún lado Pues ahí te la dejo fijada En este video Aquí en los comentarios Pero bueno Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Me dejes tu like Y por supuesto Me apoyas compartiéndolo Con tus amigos Para que todos sepan Lo que se va a añadir En la semana 4 Del evento de verano Se va a estar interesante Pero bueno También has te patrocinado De mi canal Si quieres apoyarme A traer más contenido Para ti Aquí te mostro Algunas cuentas Para tus seguidores Para que veas Lo genial que la pasamos Incluso cuando no hago directo Porque ayer no hice directo Pero me la pasé jugando Con amigos Estuvo bastante divertido Como nos la pasamos ahí En Muro de Mystery En Fli de Facility Y también se unieron Patrocinadores Que yo sigo Así que ya sabes Te invito a que te hagas Patrocinador Para que te unes a jugar Conmigo Incluso Cuando yo no ande En directo Muchísimas gracias A toda la gente Que me ha estado apoyando En estos días En especial A la gente Que lleva mis nuevos UQCs Porque como seguramente Ya sabes La siguiente semana Voy a estar sacando más Y en unos días Voy a estar sacando Otra vez más De Muro de Drones Entonces espero Que los lleves todos Espero que te gusten Muchísimas gracias Y espero verte en mi directo Del día de hoy Aquí En YouTube Los links De mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y Discord Están aquí abajo En la descripción Te espero por allá Suscríbete al canal Dale like Y compártelo Con tus amigos Soy Mr. Bunny Y nos vemos En el siguiente video Bye Chau